Con una sensación térmica de un grado centígrado, amaneció el municipio de Altamira durante este lunes, tras el paso de la masa de aire polar, que mantendrá los rangos de temperatura por debajo de los 10 grados centígrados. El día de hoy se va a mantener la temperatura baja, posiblemente vaya incrementando de manera gradual. Ahorita ya tenemos, a las 7 de la mañana te mencionaba, fue el pico más bajo, 5 grados. Ahorita ya estamos en 7 grados, con una sensación térmica de 3. Y así va a ir subiendo poco a poquito. ¿La prensa barométrica? Está muy alta, está en 1.022 milivares. ¿Va a aumentar? Pues esperemos que no. El problema de ahorita son las rachas de viento, que en algunas, tenemos unos picos, está a 55 kilómetros por hora. Y eso es lo que más molesta ahorita. No, no, no. Hasta ahorita no hemos tenido reporte de corte de energía, esperemos que no se den. Obviamente queremos que las condiciones se mantengan. Obviamente lo que sí necesitamos es que la temperatura nuevamente vuelva poco a poco a la normalidad. De acuerdo a lo declarado por la Autoridad en Protección Civil, se efectuaron recorridos en los sectores más vulnerables, sin que hasta el momento haya habido necesidad de trasladar a familias o personas en situación de calle a los refugios temporales. Son varias colonias, sí. La cifra sí exacta, tendremos alrededor de unas 4 mil, 5 mil personas, pero son las zonas más vulnerables. Lo comentaba la vez pasada, hay unas personas en el sector Presidentes, Martina Martínez, sector Monte Alto, por ahí las de las Blancas, por ahí el sector Pescadores, a la margen de la Laguna de Champañán. Son este, el Aguatulquito, sí, son sectores que algunos se comportan vulnerables y obviamente de todo eso estamos atentos. Se ha solicitado a la sociedad en general para que se resguarde en sus domicilios y de ser necesario no salir a la vía pública para evitar complicaciones en su estado de salud, debido a que las temperaturas congelantes prevalecerán la mayor parte de esta semana. En el 10.1 encontraste la noticia.